Música Música Ahí, 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 claro que sí, bailando gozando con los destellos, ah, en la casa de Francisco Bueno, y ahora, vamos con... Me avisan los muchachos que ya se aperturó el 360, que pueden pasar a tomarse fotos acá en Jardín Música Oye, yo como siempre contentísimo ya con la buena música y la buena calidad que traen, nada menos que los destellos, los destellos de El Intergato Montes Música A saborear, a saborear lo sabroso Y prosiguiendo, prosiguiendo con los grandes temas, ok, ok, ok Vamos a seguir gozando con los destellos de El Intergato Montes Música